Hola, muy buenas queridos amigos, aquí estoy con el tercer episodio de Juego de Trono de Delta Games Este también me ha pillado un poco por sorpresa porque ha salido más pronto de lo que me esperaba Ya que el segundo capítulo se hizo de rogar, este ha salido muy 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 pronto Pero bueno, aquí estoy con él otra vez, con los subtítulos en español para que todos podáis disfrutar de este gran juego Y nada, vamos a ver que nos trae este nuevo episodio Como sale en su portada, pues sale el dragón de Daenerys Así que supongo que tenemos dragones y más historias raras Y nada, si queréis saber lo que ha pasado en capítulos anteriores, pues podéis verlo en mis vídeos Y aquí arriba que hay una tarjetita que es de Youtube, una cosa nueva que han puesto Ahí podéis ver mi lista de reproducción para eso, para ver qué vídeos hay Y sin hablar mucho más, pues vamos a ver que pasa en este nuevo episodio Así que vamos a darle al play Vamos a ver con qué personaje empezamos Ah, vale, empezamos con este Con el hijo De los Forrester Vale, hemos mandado a la chica a explorar Lo que estáis ¡Tú decenas! 2 decenas Aún un milo por el canón y llegando rápido Tengo que correr mi arroba para evitar que se acercen Es cerca de lleno ¿Tos dos caren si termino? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bueno a ver si tenemos un poquito de pelea para que nos de vidilla el juego que tanto hablar estamos encerrados estamos encerrados estamos encerrados cuando las escuelas se desvuelan se desvuelan se desvuelan grandes ríveres en la caja y? y cuando esas luces se desvuelan esas ríveres se convierten y esas ríveres se convierten y esas ríveres nos pueden esconder si pudiéramos encontrarlos quiero decir, estamos encerrados por el momento pero lo que quiero decir es no necesitamos morir solo estando en nuestra tierra gracias Malcolm, eso es un consejo valioso por supuesto si él está correcto lo puedo encerrar vamos a ver vamos a ver si encontramos esas cuevecitas que nos dice el tío a ver si encontramos los riacholillos esos que hay vale vale vamos a ver vamos a trepar si podemos un poquillo vamos a mirar de otras maneras hay alguien que está un poco delgado parece que no estamos solos no hay una enfermedad no hay una enfermedad no hay una enfermedad parece que murió en la muerte parece que murió en la muerte escucha eso es agua escucho agua de la tierra puede haber una caja cerca vamos a buscar a ver si tiene eh mira esto el oro el oro y ahí tenemos una cueva vamos a cogerle el oro no va a necesitar eso la legión perdida estará aquí en cualquier momento esto es Essos siempre hay tiempo para el oro si vale tenemos toda ruleta ufff vamos a la cueva corre ahhh vale ahhh vale ahhh vale ahhh 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 ¿qué tengo que hacer? me he quedado un poco paralizado vale ellos se quedan peleando y yo me quedo buscando una salida es un perro un perro calcificado yo creo por nada hay creo que veo un agujerito por ahí Dios Se me agarra un colmillo De dragón puede ser No, puede ser, no Hostia, tú A un sitio no se lo metió No me jodas Esto sí que No me lo esperaba Retreat, una polla ¿Cómo vayas a luchar contra eso? Estamos locos No entiendo eso Que me sale todo el rato ¿Pero cómo vas a luchar? ¿Estamos locos? Puro dragón A ver, va a tomar por culo Dios Dios Vale, ¿y ahora qué hacemos? Ahora es cuando salga Cállate Cállate, pepinas Cachondo Dice A tomar por culo Dale, dale Hasta luego Aquí se le ocurre cargar Una ballesta con todo lo que hay aquí Hostias ¿Qué pasa? Malo Malo, no me gusta esto Decisiones O sea Mala tía Baja Baja ¿Nuestro tío que lo ha pasado? Vale Es que se puede defender, creo No mueras, por Dios Vale Vale No puedo salvar Asha Asha Tengo que mover Ahora Malcom ¿Puedes andar? Estoy bien ¿Qué pasa con esto? ¡Cállate! El hueso está por aquí Uff A ver cómo sube ahí El tío Oh, qué dolor Me jodas Me jodas Lo va a comer ¡Eh! ¡Loco! ¡Vamos! ¡Que se lo come! ¡Shh! Madre, gole, mozo Qué guapo tío Dragón Bueno, después de este Empiece muy muy bueno Con El pedazo de dragón Y atacándonos Y esa escena tan guapa En la cueva Volvemos aquí a A el muro Vamos a ver Que no lo dicen ¡Garrett! ¡Sosotros serán hombres de la vea Antes de la noche ¡Vale! ¡Pero! ¡Pero! ¡No hay sentimientos En ese negocio con Finn, ¿verdad? ¡Aprecio que no me arruinando Por el cero Es bueno saber Que hay al menos Un hermano que puedo confiar ¡Pero prometa que No te dejarás Estudiar las cosas, Cotter ¡Vale! ¡Pero lo juro! ¡No la otra vez! Bueno No garantías En las patatas O la pancilla ¡Ay! ¡O por eso! ¡Pero lo juro! ¡Pero lo juro con ti, Garret! ¡Pero prometo! ¡Pero me llevaré mi forma de thiebio! ¡Bueno! ¿No son dos hijos de mierda Que se vea como thiebio? ¿Tienes un buen rato En el que me llaman ¿Eh, Garret? ¡Mens como tú Se han convertido Un negocio de nada ¡No tomé nada de ti! ¡Pero no, 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 no Protegió a la becauria que lo hiciste! ¡Ero siempre va a ser un maldito, Garret! ¡Nредito de que es un maldito! no Ahora, no importa lo que el mundo te llamó a ti, hasta hoy, tú eres todos los de nosotros. Puede ser que el hombre que está cerca de ti salga tu vida un día. O quizás te salga a él. Vamos a ver, ¿no? Casper, a los construyadores. Finn, a los rangers. Eric, a los stewardos. Hugh, a los rangers. Camper, a los construyadores. To To'l. ¡Qué poquitos nos quieren, macho! Y finalmente, Garret a los rangers. ¡Eso es, que todos tus jeos te preserven! Bien, ahí estamos. Me apache de la pared y lo defenderás. Bueno, salimos del muro ya, va a estar guapete este episodio, de momento viene una parte dragón, segunda parte salimos del muro hacia los salvajes, va bien, va bien. Va a estar interesante este episodio, a ver que nos encontramos, si nos encontramos a los caminantes, no creo que vamos, pero algo raro pondríamos seguro. El tonto este no ha tocado, tontito. Bueno, vamos a hacer un perdido, eh, porque nunca se sabe de quién nos puede defender. Vamos a hacer que somos hermanos, para... Significa que nos tenemos que irnos. No te preocupes. Si no hubieras aquí, si no hubieras nada, que nos llevara a la mano todo el camino. Bueno, la gente podría ayudarte a ti, si no hubieras una mierda, Fin. No hubieras que ser, si no hubieras una mierda también. No hay nadie aquí nos da una mierda sobre mí. No hubieras ni siquiera si... ¿Sabes cuántos rangers nunca he escuchado de nuevo en estos partidos? Y voy a ser uno mismo. Todo solo aquí. Wildlings en todo lugar. Fin, no te preocupes. Estas nacidas para matar a Wildlings. Estas, hay que hacer la pelotilla. Olé. Bueno, ya nos hemos hecho coleguita del matón. Y sonreimos. A ver, eso es que... Va a durar poco. A ver que... Uff, hay que encontrarlo por aquí. Ahora, vá. Toma tus vistas. Ah, vale. estamos en el árbol este qué en el que hacemos el juramento ahí está no veis el sabio este dolor dios pero ahí está el arbol cara este donde nos hacemos somos hombres de la noche, los guardias tenemos que pronunciar las palabras siguiente siempre ando un poquito de inglés nos quedo un poco atrasado vamos sigue soy la espada en la oscuridad como me gusta esa frase eso tambien me gusta como mola esto el rezo este o lo que sea de lo que sea de los guardias de la noche jugamos me da la mano el el crack de nieve bueno pues ya somos oficialmente guardias de la noche así que bueno pues ya está bueno bueno pues la vamos a dejar aquí le damos un ratito le damos un ratito con este episodio y y nada bueno como hemos visto hemos empezado bastante bien con la escena esta un poquito de acción con el dragón y con el hijo de los forester está está muy bien está muy bien y ahora esta parte pues un poquito de texto con aquí en el muro con el señor tutel para hacernos guardias de la noche oficialmente así que nada aquí ahora estamos en el muro tenemos que ir a hablar con la gente y nada lo vamos a dejar aquí y vaya pues vaya a seguir con el siguiente la siguiente parte de este episodio así que nada gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo así que hasta luego chau 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 chau